Hola a todos chicos y chicas, soy Karla del canal Karla Cohen. En el vídeo anterior os enseñé mi asentamiento casi perfecto en el que tenía a todos los comerciantes de nivel 4 aleatorios y os prometí que haría un vídeo tutorial para que vosotros también pudierais encontrarlos. Así que, como lo prometido es deuda, hoy os voy a enseñar cómo hice yo para encontrarlos a todos, además de algunos tips o consejos para forzar los eventos aleatorios del juego. Así que sin más dilación, empezamos. ¡Suscríbete al canal! Y en una de las habitaciones te toparás con él. Solo tienes que ofrecerle trabajo y elegir a qué asentamiento quieres que vaya. Si quieres que Tina de Luca trabaje para ti, solo deberás terminar la misión principal del Refugio 81 llamada Agujero en el Muro. Luego podrás hablar con Tina, quien está preocupada por la drogadicción de su hermano Bobby, iniciando la misión Dependencia. Aquí es importante que no ayudes a Bobby a dejar las drogas. Para poder reclutar a Tina, Bobby tiene que morir. En mis partidas siempre salvaba a Bobby y por esa razón no me salía la opción de reclutarla. Si no lo matas, puede ser que te salga al diálogo con la posibilidad de imitarla a tu asentamiento y ella aceptará, pero nunca se desplazará hacia allí. Riley es una comerciante del Refugio 81 que hace negocios con Theodore Collins, de la conservera Longneck Lukowski. Cuando visites el lugar te saltará la misión Carne Desconocida. Y para reclutar a Riley, solo tienes que esperar a que termine su conversación con Theo para hablar con ella y que te salga la opción de imitarla a tu asentamiento. Eso sí, necesitarás tener desbloqueados todos los emporios comerciales, en especial el emporio de venta en general, y al menos una población de 10 colonos. El problema con Riley es que si no la reclutas justo cuando empiece la misión, después no tendrás opción de hacerlo. O al menos yo no he encontrado la forma. Por lo que he leído, es muy posible que el NPC se buguee y desaparezca, o que esté en el asentamiento pero no tenga la opción de diálogo. Si ese es tu caso, te dejo el link de un mod que lo soluciona en la descripción. Esta comerciante es la última de la lista que encontrarás en una ubicación fija. La diferencia con los anteriores es que ella no regenta una tienda general sino de ropa. Es Anne Hargraves. La encontrarás en la emisora de radio MRVR, y no necesitas hacer ninguna misión para reclutarla. Simplemente hablando con ella te saldrá esa opción. Te contará que ella antiguamente era modista, y podrás imitarla a trabajar para ti. Vamos ahora con los comerciantes aleatorios. Para ello he probado varios métodos. Hay muchos vídeos en YouTube sobre este procedimiento, y a mí me funcionó, pero le añadí algunas variaciones que creo lo optimizaron. Para empezar, tienes que saber que en el mapa hay varios puntos mágicos donde se spawnean eventos aleatorios cada 72 horas dentro del juego. El lugar donde más eventos ocurren y más curiosos es en la esquina que te queda al oeste del MedTech Research. Entonces, para activar estos eventos, lo que tendrás que hacer es dormir periodos de 72 horas o 3 días dentro del juego en un lugar que te quede cercano a este. Yo, por ejemplo, utilicé este autobús que está un poco al este. Puedes dormir las horas y guardar para cargar posteriormente si el evento no te interesa. También es aconsejable que intentes reclutar a los comerciantes antes de instalar los DLC si tienes la opción, puesto que a mí me parecían mayormente diablos del óxido y acabé un poco hasta las narices, la verdad. Bueno, pues con este método yo encontré a Larry Sonrisas relativamente rápido, y al escriba tras muchísimos intentos y muchas horas. También me topé con un montón de eventos aleatorios muy graciosos, así que lo bueno de intentar reclutar a los mercaderes es que te vas a divertir mientras lo haces. Como os decía, aquí me encontré con Larry Sonrisas, que se dedica a la venta de armas. De hecho, vende un arma única llamada Juicio, que es un destripador. En muchos sitios he leído que necesitarás que en tu asentamiento haya 30 colonos para que él acepte trabajar para ti. Pero puedes construir su tienda de armas antes de reclutarlo para que te salga esa opción, o al menos es lo que yo hice y me funcionó perfectamente. Por otro lado, el escriba comercia con armaduras y era un aliado de la hermandad del acero hasta que decidió irse por su cuenta. Para reclutarlo necesitarás tener un mínimo de 10 colonos en el asentamiento, una clínica de nivel 3 y como extra, mucho mejor si ya tienes su comercio montado. Yo te recomiendo que antes de embarcarte en la aventura de reclutar comerciantes, construyas todas las tiendas necesarias, a saber, tienda de armas, armaduras, clínica y bar. Vamos ahora con una lista muy extensa de ubicaciones donde se presentan eventos aleatorios y que yo he usado para encontrar a los mercaderes. Os las mencionaré de más a menos importante. Es decir, primero empezaré por las que tienen más probabilidad de spawnearlos. Empezamos por Concord. Al noreste encontrarás una especie de esplanada con un fogón y algunos sacos de dormir. Allí siempre se spawnean eventos aleatorios cada 3 días y allí fue donde me encontré con la doctora Anderson. Necesitarás tener una clínica de nivel 3 en tu asentamiento y un mínimo de 20 colonos, aunque a mí personalmente no me hizo falta. Supongo que la suerte y el carisma también deben jugar un papel importante en este proceso, pero no he encontrado información al respecto, aunque no está de más. Otro lugar donde acontecen muchos eventos aleatorios es al oeste de la cabaña de Gorsky o sureste de Envíos Wicked. Allí encima de una colina hay un pequeño campamento con una hoguera, sacos de dormir y una bolsa de lona. En este spot también podrás localizar varios eventos aleatorios muy curiosos o, como en mi caso, encontrarte con Ron Staples. Ron es barman y se convertirá en un comerciante de nivel 4 si le asignas un bar de nivel 3. Vende algunos con subibles especiales. Según la guía, es necesario también tener 20 colonos en tu asentamiento, pero repito, para mí no fue necesario. Quizás alguien en comentarios pueda explicarme por qué. ¡Hey! Solo quería recordarte que si te gusta lo que ves puedes suscribirte a mi canal para no perderte ningún vídeo. ¡Es gratis! Aunque si te suenan algunas chapas, también puedes unirte al canal como miembro y disfrutar de ventajas exclusivas. Tienes tres niveles diferentes para elegir el que más se ajuste a ti. ¡Ah sí! Y sígueme en Instagram para que podamos charlar. Ahora ya tenemos los cuatro mercaderes de nivel 4 reclutados, pero me gustaría daros una lista con ubicaciones donde aparecen eventos aleatorios para que os resulte más fácil encontrarlos. Yo personalmente, el método que seguí fue dormir las 72 horas seguidas y luego visitar estas localizaciones una por una, como si se tratara de una gym cama. En una tarde, si tienes suerte, puede que los consigas a todos, aunque si te soy sincera, a mí me costó varias horas y días de intentos para hacerme con ellos. ¡Vamos con la lista! Al noroeste de Westing State, en un campamento con una hoguera. La mayoría de eventos serán enemigos o vendedores de drogas. En el puente que queda al este de la cervecería Vintown. Ahí encontrarás enemigos, pero también eventos bastante graciosos, como el del señor Agallas, estancado en el tiempo, o vendedores como Alijo. En el acantilado Tenpines, dirección a puesto avanzado de Cimonja, hay unos vagones de mercaderías tumbados y una caseta de derruida. Aquí me topé con un par de eventos curiosos. Uno de ellos fue Chispitas, un perro al que puedes curar y se convierte en tu amigo. En el camino que queda al suroeste de la oficina regional de Dat Tal, mayoritariamente aparecen enemigos o carroñeros. En el lago Walden, encima del desagüe, bajó una tienda de campaña de color azul. Allí me encontré por primera vez a Ron en un gameplay, pero como recién empezaba el juego, no me salía la opción de reclutarlo. En la placeta que queda delante de Arc Jet Systems, aunque normalmente se spawnearán enemigos. Al suroeste de la casa Peabody, en un campamento que queda entre los juncos. Aquí normalmente me aparecían enemigos junto con NPCs muertos o vendedores de drogas. En una casita que queda al sur de la cafetería Drumlin. Allí casi siempre aparecen vendedores de drogas, algunos con nombre propio como Dredd. En los autocines Starlight al sur, debajo del puente del ferrocarril. A mí personalmente no me apareció nada en esta ubicación, pero por lo que he leído es una zona caliente también. En Covenant, justo donde encontramos la caravana accidentada cuando hacemos la misión Error Humano. Delante de la iglesia que queda, cerca de Hyde Park, buena zona para batallas entre enemigos y la hermandad. En un campamento al suroeste del Museo de la Brujería, donde podrás encontrar comerciantes. Y en un campamento al oeste de la torre repetidora 1DL109, en el puente, pero normalmente quienes hay son enemigos. Vamos ahora con un breve resumen del vídeo. Primero, construir todas las tiendas en tus asentamientos. Segundo, dormir 72 horas o 3 días dentro del juego en un lugar cercano a MedTech Research. Tercero, visitar la esquina mágica. Cuarto, hacer viajes rápidos en Bios Wicked e ir al campamento que queda al sureste. Quinto, hacer viajes rápidos a Concord e ir al campamento que queda al noreste. Sexto, hacer viajes rápidos al resto de ubicaciones que he mencionado anteriormente, una detrás de otra. Y por último, al acabar, si no has encontrado lo que buscabas, volver a empezar el recorrido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido este tutorial. Si lo pruebas y te funciona, no dudes en dejármelo en comentarios. Y si crees que me he dejado algo por mencionar, házmelo saber también. Nada más por mi parte, chicos y chicas. Como siempre os digo, cuidaros mucho, sed muy felices y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.